Música Como las hieles que dan tus años Tienen tus hembras los labios rojos Todas las hieles de tus montañas Las llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placer Felicia diría No, muchachos, dándame No, Juanjo, mi equipo está ganando Música Llega la tiza de la patrona Con la chica guapa y morena Música El tono rollo salta en la arena Música Música Como las hieles que dan tus años Tienen tus hembras los labios rojos Música 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 Música